No sé lo que me pasa en esta noche Te hablo como si te viese aquí Me vuelvo, estás sentada, mirando a la ventana Sonríes como siempre sin hablar Es cierto, no puedo parar el tiempo Pero fabrico un sueño sobre ti Los sueños ciertamente son verdadero en mi mente De más el tiempo no los cambiará Las cosas que no vives se quedan en el aire Como una mariposa bañándose de nudo Y vuela levemente apenas tú les tocas Y vuelven a la mano, regresan a tus ojos Los amores nunca son lo que parecen Y aquel que lo parece no lo es Pero si te hablo ahora Maldita sea la hora Presiento cierto Que te extrañaré Las cosas que no vives Se quedan en el aire Se quedan en el aire como una mariposa Bañándose de luz Y vuelan levemente apenas tú les tocas Regresan a tu mano, regresan a tus ojos Amores que no son lo que parecen Amores que no son lo que parecen Y aquel que no parece no lo es Pero si te hablo ahora Maldita sea la hora Presiento cierto Que te extrañaré Que te extrañaré Gracias por ver el video.